Si te expulsan de roja directa, pero te habían sacado amarilla, esa amarilla cuenta. Ahora, si te expulsan por doble amonestación, ahí no. Claro, es que normalmente cuando le suelen sacar la segunda amarilla, por más que sea para roja. Exactamente, pero puede pasar, ponele, te amonestaron por una falta normal y después le pegaste una piña en uno, sos roja directa. La primera amarilla te va a contar igual. Claro, claro. ¿Me explico? Sí. Bueno, se viene ahora el elenco canalla. Buen pase de Servi para Rubén. ¡Gol! 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 ¡De Rubén! ¡Gol de central! Lo hizo el goleador, lo hizo el número nueve, el ángel de la soledad. No había nadie arriba, solo Rubén contra todos, naufragando en el área de Temperley. Y tenía que encontrarse con él, con Wilson. Le hace el balón del partido. Y cuando se juntaron, la acarició mansamente, con pierna zurda, para cruzarla hacia el otro palo de Kribele y hacer que Wilson llegue a la red. Gana central en 22 minutos del segundo tiempo. La que tuvo la metió. Los goleadores son así. No la tocan, pero cuando la tocan, es gol. Rubén lo hizo. Central 1, Tempa, Rey 0.